Bienvenidos a de todo un top, hoy en celebración del 25 aniversario nos sumergiremos en el fascinante mundo de los sopranos, una serie que no solo redefinió el género del crimen y el drama televisivo sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular, prepárense para explorar 10 detalles que hacen de esta obra una joya televisiva, comencemos. Cuando David Chase, el creador de la serie, concibió los sopranos, buscó una autenticidad única al basar la serie en su experiencia en New Jersey. La familia soprano aunque ficticia tiene raíces en las personas y eventos reales de la mafia en la región. David Chase creció en Nueva Jersey y pasó gran parte de su vida en la región. Su conocimiento de la cultura, la sociedad y la idiosincrasia de Nueva Jersey influyó significativamente en la creación de la serie. La serie tiene una base sólida en la realidad de la mafia en Nueva Jersey. Chase se sumergió en historias reales de la mafia y en la cultura italiana estadounidense para dar autenticidad a la narrativa. ¿Sabías que Satriales Pork Store no solo era un lugar ficticio en la serie sino que el nombre mismo tenía un significado especial? El apellido Satriales es un homenaje a la familia de David Chase fusionando elementos personales con la trama de la serie. La elección de usar una carnicería real de nombre Centanis Meek Market en Nueva Jersey agregó autenticidad a las escenas. Esta carnicería continuó su funcionamiento como un establecimiento comercial normal aunque el lugar obtuvo cierta noteriedad. Gracias a una asociación con la serie su existencia no cambió de manera significativa. Hasta la fecha la carnicería sigue funcionando recibiendo de vez en cuando visitas de algunos fans de la serie. La conexión con la trilogía El Padrino va más allá de la participación de actores. David Chase un admirador apasionado de Coppola incorporó conscientemente elementos visuales y narrativos que homenajeaban a estas películas. Estas conexiones añaden capas de simbolismos y profundidad a la serie creando un tejido narrativo complejo. Varios actores que aparecieron en El Padrino también tuvieron roles importantes en Los Soprano. David Chase incorporó homenajes visuales y narrativos a El Padrino a lo largo de Los Soprano. Esto incluye tomas y secuencias que evocan la estética de la trilogía cinematográfica. Además, ambas obras exploran temas similares relacionados con la mafia, la familia y los dilemas morales. Al igual que en El Padrino, Los Soprano presentan una visión compleja de la vida de la mafia, centrándose en las luchas internas de los personajes y las complejidades de sus relaciones familiares. A lo largo de la serie, hay varias referencias directas a El Padrino, ya sea a través de diálogos o situaciones, estos guiños sirven como un homenaje y reconocimiento a la influencia de la trilogía en la creación de Los Sopranos. Cuando se habla del inicio del antihéroe en la televisión, Los Sopranos es a menudo citada como una de las series prioneras que introdujo y popularizó este concepto. El antihéroe se caracteriza por tener rasgos y comportamientos que tradicionalmente no se asocian con héroes convencionales. En lugar de ser moralmente puros y virtuosos, los antihéroes suelen ser personajes más complejos, con fallas y dilemas morales. Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, es un ejemplo paradigmático de este tipo de personajes en la televisión. También los creadores de la serie tomaron la decisión de incluir a actores no profesionales, esto añadió capas de autenticidad a la serie. Aquí hay algunos ejemplos notables. Steven Van Zandt, conocido también como Little Steven, es un músico compositor y productor musical, antes de unirse al elenco de Los Sopranos, era miembro de la E Street Band de Bruce Sprinting. En la serie, interpretó a Silvio Dante, el consigliere de Tony Soprano y propietario del club Badavin. También Tony Sirico tenía un historial en el crimen antes de dedicarse a la actuación. Antes de Los Sopranos, Sirico tuvo problemas legales en la vida real y también trabajó como autor ocasional. En la serie, interpretó a Polly Gualtieri, un miembro de la mafia de Los Sopranos. Anteriormente también había participado en Buenos Muchachos, una gran película de Martin Scorsese. Estos actores aportaron sus experiencias personales y profesionales fuera del mundo de la actuación al elenco, lo que contribuyó a la autenticidad de la serie. James Gandolfini, el talentoso actor que interpretó a Tony Soprano en Los Sopranos, experimentó a lo largo de su vida con problemas de peso, aunque no se centraron específicamente en la serie. Su físico en constante cambio se integró creativamente en el desarrollo del personaje de Tony Soprano. A lo largo de las temporadas de Los Sopranos, se observa una variación en el peso de James Gandolfini. Esta fluctuación no fue simplemente un aspecto personal de la vida del actor, sino que se integró de manera consciente en la trama de la serie. Tony Soprano se presenta como un personaje complejo que enfrenta tensiones tanto externas como internas, y su físico en cambio reflejaba las luchas internas y las tensiones que experimentaba. En lugar de ignorar o esconder las fluctuaciones de peso de Gandolfini, los escritores y creadores de Los Sopranos utilizaron creativamente este aspecto en la narrativa del personaje. En algunas escenas, la preocupación sobre la salud y la dieta de Tony Soprano se abordan, lo que añadió capas de realismo a la interpretación del personaje. La habilidad actoral de James Gandolfini trascendió su apariencia física. A pesar de las fluctuaciones de peso, su interpretación sólida y conmovedora de Tony Soprano le valió reconocimiento y elogios. Gandolfini logró capturar la esencia del personaje transmitiendo sus conflictos internos y su complejidad de manera extraordinaria. El personaje de Tony Soprano interpretado magistralmente por James Gandolfini es uno de los antihéroes más icónicos de la historia de la televisión. A lo largo de las seis temporadas de Los Sopranos, Tony evoluciona y se desarrolla de manera compleja mostrando una variedad de facetas y desafíos, aunque es respetado y temido en el mundo criminal, su vida está lejos de ser perfecta. La serie explora sus luchas personales tanto en su vida profesional como en el papel de padre y esposo. Tony Soprano tiene una familia complicada, está marcada por desafíos y tensiones, la serie explora cómo su participación en la mafia afecta a su vida familiar y viceversa. Una característica distintiva de Los Sopranos es la inclusión de las sesiones de terapia de Tony con la doctora Melfi. Estas sesiones proporcionan una ventana a la psique de Tony, revelando sus miedos, conflictos internos y su lucha por equilibrar su vida criminal con sus roles familiares. Aunque está involucrado en actividades criminales y a menudo toma decisiones normalmente cuestionables, la complejidad de su carácter provoca simpatía y comprensión por parte de la audiencia. Su humanidad y vulnerabilidad desafían las convenciones del típico protagonista televisivo. La serie Los Sopranos recibió numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su carrera consolidándose como una de las series más influyentes y aclamadas en la historia de la televisión. Fue aclamada en los premios Emmy y se llevó a casa un total de 21 premios Emmy a lo largo de sus seis temporadas. Estos premios incluyeron categorías como Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Principal. La serie también recibió varios premios Globo de Oro. James Gandolfini ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en una serie dramática tres veces y Eddie Falco ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz en una serie dramática en dos ocasiones. El elenco de Los Sopranos fue reconocido en los premios del sindicato de actores Screen Actor Guild Award. James Gandolfini y el elenco en su conjunto recibieron varios premios a lo largo de las temporadas. La escritura seccional de la serie fue reconocida en los premios del gremio de escritores de América. La serie ganó varios premios en la categoría de escritura y también los directores fueron reconocidos en los premios del gremio de directores de América. Más allá de los premios específicos, Los Sopranos influyó en la industria televisiva. Al establecer nuevos estándares de calidad y narrativa, contribuyó a cambiar la percepción de la televisión por cable y abrió el camino para series de alta calidad y complejidad. Ejemplos de esto podría ser Breaking Bad, Better Call Saul, entre otros. Los Sopranos ha dejado un impacto cultural duradero y ha influido significativamente en la industria del entretenimiento. Es a menudo citada como una de las series que elevó la calidad y la reputación de la televisión por cable. La serie demostró que la plataforma de cable podía producir contenido tan sofisticado y atractivo como el cine, marcando el comienzo de la llamada edad de oro de la televisión. La serie fue pionera en la popularización del antihéroe en la televisión. La complejidad moral de Tony Soprano y su lucha con la dualidad de su vida sentaron las bases para personajes similares en otras series como Walter White en Breaking Bad y Dawn Trapper en Mad Men. Los Sopranos influyó en la forma en que se cuentan las historias en la televisión. La serie adoptó una narrativa más compleja y cinematográfica y su enfoque en los personajes multidimensionales y en la exploración de temas profundos ha influido en muchas series posteriores. También la serie influyó en la representación de la mafia en la cultura popular. A diferencia de las representaciones glamorizadas de la mafia en el cine, Los Sopranos presentó una imagen más realista y compleja de la vida en la mafia, influyendo en la forma en que se aborda el tema en medios posteriores, a pesar de que la serie concluyó en 2017 su legado perdura.